Tierra de esplendor Todo quedó allá y en tu soledad Solo la esperanza del reencuentro Tenías esos años de la tierna juventud Las lágrimas de madre mojaron tu dolor Y eras en el mar casi sin saber Dueño de esta tierra virginal Hiciste de Argentina noble patria de adopción Miraste a su norte y generoso se brindó Naciste al amor con hijos que serán Tu sangre en esta tierra sin igual Pionero de una raza que ennoblece tu vivir Sudor que riega el trigo en espigas floreció Y antes de volver la muerte te dejó Murmurando esta canción La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la. La, 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 la. Pionero de una raza que ennoblece tu vivir. Sudor que riega el trigo en espigas floreció. Y antes de volver la muerte te dejó. Murmurado esta canción. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.